Y desde el mero mero, aquí vienen los bandoleros del sur de Chile Ay, 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 rara Fuera no quiero que lloren, en una fiesta con cohetes y flores Que sirvan vino y que traigan los mariachis, para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta que venga enseguida Para que me bese como despedida, cuando ya me dejen por la tierra encima No quiero que fuera que suelten palomas, para que sus alas se vaya mi alma Que le dé permiso la iglesia de mi pueblo, para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate, en lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta que venga enseguida Para que me bese como despedida, cuando ya me dejen por la tierra encima Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta que venga enseguida Para que me bese como despedida, cuando ya me dejen por la tierra encima